Ernesto Varela de Comtex dio a conocer que la realización de la tercera edición de ExpoTex 2021 se da bajo el nombre Crescamos Juntos, en la que participaron más de 60 empresas que tienen relaciones comerciales, ya que tienen una cantidad de aspectos negativos en el rubro de la tecnología, porque hay desabastecimiento, así como el incremento del fletaje, entre otras. Sin embargo, refleja que ante esa situación han tenido un incremento súper interesante, arriba del 25%. La problemática de los fabricantes para completar productos, a pesar de que hayan órdenes de compra establecidas, abonado también al hecho de que en Nicaragua tenemos algunas complicaciones, a veces en el tema de aduanas. Aspectos como esos vienen a ser de que nuestra operación como proveedores de tecnología sea afectada. Sin embargo, el objetivo que perseguimos ahora es cómo podemos, de manera más organizada, establecer un procedimiento de atender lo que le llamamos pronósticos de compras. Pero esto ya es de una manera más inteligente, utilizando herramientas, software, herramientas que se requieren. Y eso es lo que desarrollamos nosotros como empresa, para que todos nuestros canales, que están a nivel nacional, puedan tener sin costo alguno una herramienta que les ayude a ellos a hacer pronósticos puntuales sobre el consumo de lo que los clientes de ellos están haciendo. No es de, es un secreto a voces de que pues la fábrica del mundo que hacía, si estuvo cerrada en algún momento, completamente cerrada, de ahí en consecuencia vinieron varios problemas que se desencadenaron en cadena, valga la redundancia en cadena, como la cadena de abastecimiento, los puertos, la sobresaturación, el elevado costo de los fletes hoy en día y así sucesivamente. También como aliados comerciales, qué estrategias debemos de adoptar y sobre todo promover la tecnología a nivel nacional. Varela agrega que el modelo digital en los hogares es el que más incremento ha tenido. Si en el hogar existía anteriormente una laptop que la tenía el papá, con el tema del COVID vino a incrementar que también los hijos tenían que tener clases en línea y no era a través del celular que lo iban a hacer, iba a ser a través de una PC o una laptop. Provocó de que nosotros comenzáramos a vender también mucho el tema de equipos de comunicación. Noticias 12, Darlin Tellez.